¡No! ¡Chuuu! ¡Ay, sepan disculpar! Bueno, nada, ahí hubo un chico que me estaba diciendo Tener que reaccionar al nuevo tema de Susan Prieto Esta cantante ya la hemos escuchado La escuchamos en Yo Soy, creo O en El Artista del Año No recuerdo, pero sí, ya la conozco a Susan Prieto Asmir Yu, no Y Mia Mom, tampoco Se estrenó hace muy poquitito, muy poquitito Así que nada, aquí está No se paró Mia Mom featuring Asmir Yu Susan Prieto, other produced video official Así que urgentemente vamos a ver esta, a ver qué nos traen El Girl Power Yo soy Mia Mom Mia Mom Es Asmir Yu, Susan Prieto Reggaetoncito, cito Hey A ver, estamos viendo Algunas de las tres deben tener mucho dinero Porque ya tienen como mucha producción y vas segundos 23 segundos Nada acá, en mi carro Por A ver Así que no se, no se le paró Dos cosas O sea, me gusta la producción que tiene Me gusta que sea de reggaeton porque no conozco mucho Cantantes urbanos que hagan como música comercial en Perú Es lo que más se asemeja Pasa que Leslie hace sí Pero es más pop urbano Esto es más reggaeton Reggaeton de ahora Y después, ¿y después quién más? Bueno, Maluchi Pero Maluchi hace trap Michelle Pero Michelle no sabemos cómo va a tomar su No sé Como, me agrada que sea como reggaeton Porque en sí no tenemos figuras reggaetoneras Del Perú Supongo Comenten en los comentarios si me estoy equivocando Así que no se te paró Ok Me está gustando Pero hay algo que estoy mirando Y Y Y no me gusta Hay algo No es que no me gusta Me da a Rari ¿Me puedo equivocar? Estoy hablando del pelo Tiene el pelo hiper largo El peinado que tiene no le queda O son extensiones Y le quedan mal Alguno de los dos Pero algo con el tema pelo Hay algo ahí que no me agrada Pero bueno, nada ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿What the fuck? ¿Quién chingadera sos vos? Me encantó Me encantó Y me encantó mucho Porque Usualmente Me está pasando Que ¿Vieron que el reggaeton es como muy fácil de cantar? Lo que sé yo Cualquier voz lo puede cantar Porque se arregla con Y qué sé yo Y muchos programas Y es como muy armado todo ¿No? ¿What the fuck? Y me acaba de pasar algo con ¿Cómo se llama? As-me-you Que tiene la voz para esto ¿What the fuck? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no conocía a esta niña? Me fascinó mucho su voz Susan sé que canta muy bien No sé cómo le quedará el reggaeton Pero sí me agrada mucho As-me-you No sé si lo estoy diciendo Me bien Creo que lo estoy diciendo muy mal Pero me agrada mucho su voz Es como Vicky Shee Ahí Escuchen cómo entra Tiene todo el flow del mundo ¿What the fuck le pasa? Hey Dale Cama Cama Que me llamas Sí, bebé Hey Dale Dale Bueno Básicamente Mia está haciendo El escribillo ¿No? Que es lo más fácil Que es lo repetitivo Y lo que se te queda en la cabeza Ahí Siempre me olvido As-me-you Lo estoy diciendo para la chingadera Pero me fasciné Que he flipado Con la voz de ella Tiro rap A ver Hasta ahora Lo que El gear se lleva As-me-you A ver A ver A ver Susan Dímelo Susan No sé Es como que Me puede sorprender Es que sí Ahí tenía Entiéndelo Es que sí Susan tiene un talento De la chingadera madre A ver No lo iba a hacer mal A ver What the fuck Es que sí Susan puede cantarte Me gusta mucho La voz de As Me fascina Que ve Impactado Impactado En serio Susan Susan Tiene una calidad vocal Impresionante Y la chica Que se llama Mia Como que tiene una voz básica Seguramente tiene mucha billucha Hay que ser más amiga de Mia No No es que lo haga mal Yo creo que Que tiene una voz sensual Pero este Es como un reggaetón Clásico 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 ¿No? Yo creo que Otro tipo de reggaetón Le vendría genial A ella Porque tiene la voz sensual No canta mal Yo creo que El tema Le está quedando mal A ella Porque lo único Que ella está cantando Son los estribillos As Se lució Y Susan También se lució La única Que no se está Luciendo Porque solamente Está haciendo el estribillo Y qué sé yo Es Mia A mi parecer ¿No? Pero no canta mal Yo creo que El tema No es para ella Pero igual Lo hace bien Tiene una voz sensual Yo creo que Que debería encontrar Su estilo Más Definido Como para Decir Wow ¿No? ¿Ves? No se paró Sin darme cuenta No se paró Estoy segura Que no se paró No se culpa Tu vida Y no se paró No se paró Sé de todo Y no se paró A ver Las críticas Que yo estoy dando No hacen Intención De ofender Claramente Ella ni sabe Que existo Claramente Lo estoy diciendo En buena onda ¿No? Porque No la conozco La primera vez Susan Susan La amamos Aunque tampoco Sabe de nosotros Y bueno Y esta chica Que me quedé impactada Asmir Jung Jung Me podría volver fan En dos segundos Debería escuchar más De su trabajo Tiene una voz Impresionante Me da el estribillo Tanto Me da tanto El estribillo No se paró No se paró Llegó Pero en realidad Estoy diciendo Nos Se paró De separarnos Pero como lo hice Tan repetitivamente Es como No se paró Tipo No se te paró What the fuck No se paró No se de todo Y no se paró Pero es que Bueno Fue un error Me cus algo triste No se de donde No He'll Hope Hazme Eh La Susan Ahí dándolo todo Wey No mames Hey Hey A ver Si me entiendo Lo que dije Me gustó No 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 fue mal Pero Creo Creo que Con las dos Featuring Eh Que tuvo Porque Escucharon a Az Y a Susan What the fuck Eh Siento Con total Sinse Sinceridad Que fue Opacada La cantante Principal La doña De la canción Que fue Opacada Por el Por los Talentazos Que es Susan Y La chica Esta Az 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 Pero bueno Nada Cada uno Que está empezando Te puede hacer Los features Que quieran Y ir empezando Tomar Blablabla Pero está Está buena La canción Igual Es como Hiper Repetitivo A ver El reggaeton Es así Igual Pero No sé Me gustó Al menos Me encantó Porque descubrí Una nueva cantante Creo Espero que No lo haya visto Ya Porque no recuerdo Haberla Vista Pero si Me gustó Mucho Az Me gustó Muchísimo Esa Mi Me encantó Debería Chequearla Más Susan I love you Susan Y Mia Mia Vas por Buen Camino A ver Hay que pulir Nada más Hay que pulir A ver Hay que pulir Si te vas a dedicar Reggaeton Ya sabemos Que en el reggaeton No hace falta Tanto Nivel vocal El reggaeton No es reggaeton Es para bailar No es que Es tipo La ópera Que necesitamos Que llegues A tonos Y whatever A ver Bueno nada Opinen ustedes Que les pareció Este temita Y obviamente Me pueden seguir Recomiendenme Canciones De Az Azmir Por favor Necesitamos conocer A esta niña Porque me ha encantado Y Susan Lo único que sé Que es Susan Que saca mucho cover Y eso Y tanta preciosa Así que nada Suscríbanse Me ayuda mucho con eso Y nos vemos En un próximo video Adiós